Cuando Doctor Strange sobornó al Hombre Cosa, esto ocurre cuando el Hechicero Supremo en su intento por lograr llegar a la dimensión donde se encontraba Shuma Gorat para hablar con él y hacer un trato, así como al checar su estado de salud, puesto que el villano Kulan Gat lo estaba devorando parcialmente al materializar parte de su ser en el plano existencial, Stephen tuvo que ir primero al pantano donde se encontraba Man-Thing, dándole como soborno un cupcake a cambio de que le abriera un portal a la dimensión de Shuma, aceptando aquel ser el peculiar postre ya que aparentemente amaba los pastelillos y no se negaban a apoyar al Hechicero Supremo, ya que este trataba de salvar al mundo a fin de cuentas e incluso la existencia misma, vaya dato ¿no crees?